Hola, gente de YouTube. Bueno, hoy les trae un nuevo video de esta madre y pues bueno, como saben, en el episodio anterior fuimos a conseguir unas weas, que fue la obsidiana. Nos falta el cuarzo y voy viendo que aquí hay un golem, lo cual se me hace bastante extraño porque yo no lo hice. Y a ver aquí, pues sigue al parecer igual. Ahorita vi uno de estos weyes, los Pillagers. Estaban por aquí, pero quién sabe si ya se fueron a la verga o seguirán por acá. Y bueno, vamos a guachar. Creo que no ha de haber nada nuevo porque creo que el Zyols ya no se conecta o no sé. Y no sé por qué hay golems. O sea, allá hay golems. Y what the fuck? O sea, qué pedo. What the fuck? Fuck, tengo lag. Wey, estos aldeanos creo que los generaron. Wey, se meten en creativo. Un vato se está metiendo en creativo, wey, porque no mames, wey, como para ponerme un puto bloque de bedrock, wey. A ver qué pedo. Pinche negro. Wey, vale verga, wey. ¿Por qué se meten en creativo? No sé, en maricas. Wey, porque los putos Endermans, wey. Que diga los Endermans. ¿Qué pedo conmigo? Los... No. Le pegué a este vato. A ver si no me putea. No, no me vas a putear. No, parece que está más ocupado en sus weas. A ver. Wey, qué mala onda que se meten en creativo. No mames. O sea, wey, no mames. Qué mamones. A ver, por aquí no hay nada más. Pensé que era otro bloque de bedrock, wey. Ay no, wey, vale verga, raza. Un mamón se está metiendo en creativo. Y el Sayos ya no sé ni qué pedo, wey. Se ha de haber muerto ya. Ya no he sabido nada de ese wey. Y este wey lo tiene bien pinche asegurado con obsidiana. A lo mejor el Damm se mete en creativo, wey. Tengo, tengo mis sospechas como por ejemplo que en un video le sale, no me acuerdo si era eficiencia 370 y quién sabe qué. Y no me acuerdo qué era, pero era un encantamiento que decía 300 y tanto. Y eso no creo que se consigue en supervivencia, la verdad. No mames. Y pues, qué más les puedo decir. Que los otros weyes no sé si se hayan metido. Ay, wey. El Sayos ya no sé ni qué pedo con él. Y yo por lo general me meto los fines de semana nomás. Porque tengo mucho tiempo, pues, los fines de semana. Y, wey, me caga esa mamada, wey. Porque al Chilorio no la puedo quitar. La única forma es que yo me ponga en creativo y pues, no mames. No tengo mapa, wey. ¿Cómo se hacía el puto mapa? ¿Tengo caña de azúcar? Sí, sí tengo a huevo. A ver. Vamos a guardar esta mamada aquí. Esta mamada también. Esto también. Esto también. Y vamos a hacer el papel. ¿Cómo se hace? Ah, mira. Y ahí puedo hacer a huevo. Y después... Vamos a hacer un mapa localizador. ¿Dónde está esta mamada? Aquí está, a huevo. Ok. Lo ocupo para hacer la granja de esta mamada. La granja de oro. Y, wey. Si no me equivoco. Apuntando hacia allá. Los... Los pigmans van a aparecer por ahí. ¿De qué lado? O sea, si hago la granja de aquí. Por ejemplo, aquí. Imaginen que esto es obsidiana. Aquí van a aparecer. Y aquí no. Según yo es así. La neta no lo sé. Y no sé si poner todo este recolecto de madera en cámara rápida. Porque, pues, no mames. Es un chingo. Y... Pero es que, wey. El pedo de poner cámara rápida. No tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Sino que... Eh... A veces se me va el rollo y no la pongo. Ya sé que dirán. ¿Qué pedo? ¿No ves tu video? Pues a veces, aunque no me lo crean. Me pongo a editar. Antes de... Unos minutos antes de irme a la escuela. Y estoy muy apurado. Y, pues, no lo puedo ver. Lo veo después de que ya esté editado. Me acuerdo que una vez me pasó eso. Que... En chinga. Y, pues, o sea. Lo edité en chinga. Se renderizó en chinga. Y lo dejé... Subiéndose, pues, en... Mientras yo estaba en la escuela y todo ese rollo. Y, pues, voy viendo... Y, pues, cuando llegué a mi casa vi el video. Y voy viendo que no mames. O sea. Que digo. Esto lo pondré en cámara rápida. Y no lo pongo. Y... Y, pues... Vale, verga. Güey, no veo ni un carajo, güey. No tengo el brillo al máximo. Pero tampoco al mínimo. Es que, güey. Tengo los colores de la pantalla de la compu bien. No me acuerdo por qué los cambié. Los cambié porque quería que se vieran mejor los videos. Pero... El pedo es que... Al momento de jugar se ve bien culero. El chingorio. Bueno, no. O sea. Dentro de lo que cabe se ve bien. Porque creo que saturé los colores. Pero también le bajé mucho el brillo. O sea. No el brillo de la pantalla. Sino el brillo de... De brillo. Pues, o sea. No sé si me entiendan a la verga. Y... Pues, como le bajé esa madre. Ahora todo... Todo se ve muy oscuro. O sea. El negro se ve más negro. Por ejemplo. Esto no lo veo así tan pinches negro. Pero... O sea. Por ejemplo. A ver. Dónde. No. Es que, güey. Ya es de día. O sea. De día sí veo de puta madre. Pero... De noche, güey. Ese es el pedo. Por ejemplo. En las cuevas, güey. En las cuevas. Por lo general se ve. O sea. Aunque esté sin luz. Se ve. Se ve poquito. Pero, por ejemplo. Las cuevas yo no las veo, güey. No puedo verlas. O sea. Es muy raro. Y solo es en esta pantalla. Porque, pues, le saturé los colores. No mames. En el monitor de la PC. No. No me pasa eso. Porque... Para empezar, en ese monitor no le puedo saturar los colores. Y... Ahí, güey. Y... Pues... ¿Qué más? No lo puedo... Mira. Aquí está este güey. El que les dije. Qué cabrón. ¿Me vas a disparar o qué, marica? Ahí, güey. Sí, güey. A la verga. Chingada madre con ustedes. Güey, qué pedo. ¿Cómo entró este güey aquí? A ver, cabrón. Bueno. Gracias. Voy a guardar esta mamada, güey. Voy a guardar esta otra mamada. Y, pues, bueno. Lo que les digo es que... Por uno me gusta hacer todo en cámara porque... Para empezar, no levanto sospechas de que me meto en creativo. Porque todo lo ven. O sea, todo se graba. Todo está grabado y... Y no me pueden ver haciendo un puto comando. O sea. No mames. Y... En segunda... No me gusta echar mentiras al chilorio. El que me quiera creer que me crea y el que no, pues... Ya es su pedo. Y... A ver, güey. Bueno, no tengo otra, güey. Yo tenía otra. Otra de esas mamadas. Sí, güey. A huevo. La punta y virgen. Bueno, ya. No tengo más carne por aquí. A ver. Y vamos a poner esta madre. La carne podría la... La considero importante porque... Algunos aldeanos la tradean. Aunque no lo creo. Eh... ¿Qué más? Pues no ocupo nada de aquí, según yo. A ver. No, pues voy a dejar la lana aquí. Bueno. Eh... Pues... Mi armadura está gastada. Tanto como el pico y la espada también están muy gastados. En el episodio anterior vieron cómo conseguí todo el diamante que tengo ahorita. Así que... Bueno, es lo que les digo. Es la ventaja. Iba a ser una puta hacha y se me olvidó. Eh... Es la ventaja de tener todo grabado. No levanto... No mames. O sea... No levanto sospechas. Aunque... El pedo de no meterme a diario. Es que se me va el rollo. Bueno, no se me va el rollo. Sino que, pues... No, ¿qué estoy haciendo? A ver. Eh... Sino que... Se levantan sospechas de toda esta madre y... Güey, me doy cuenta que los chunks están bajos, güey. O sea... No los puedo configurar yo. A ver. Es que güey, guache en 12. No lo puedo... Es que güey, está en 16 y se ve igual. Se ve en 12. Esta compu no puede tanto. En la otra me deja llegar hasta 44 chunks a la verga. Y... Pues no mames. Es un chingo. Eh... Es un chingo de chunks. 44 chunks. No mames, güey. Se ve de puta madre la neta. 44 chunks. En especial cuando vas a buscar en cities, güey. Me metí a Lent en... En otra PC en un mundo... X que hice. Y güey, no mames. O sea... Se ve de puta madre con 44 chunks. En el Java... Por lo general en esta PC... Juego a 8 o 12 chunks. No me acuerdo a cuántos. Que no lo considero bajo. Lo considero aceptable. Porque... Bueno, lo pongo ahí para que me... Vaya el juego a 60. O sea... No... No estoy buscando... Estoy buscando un equilibrio entre calidad y rendimiento. Así como el equilibrio de calidad-precio... Ah, pues... El equilibrio de calidad-rendimiento. Chingen su madre. Eh... Eh... Eh, güey. Y, pues, bueno... Así lo tengo en esta PC. Creo que ya es muy amplio el espacio. Vamos a cortar esta mamada. Esta mamada prácticamente se instamina, güey. No mames. Es con cualquier bloque... No, güey. Con el hacha. Imagínense con el hacha de... De diamante. Eh... Por cierto, si no sabían... No. Con el hacha de oro, güey. Si no me equivoco... Eh... Las herramientas de oro son las más rápidas. De todo el juego. O sea, son más rápidos que el diamante, güey. Creo. Si no me equivoco. Porque, o sea... El... El diamante es... Es... Más resistente. Más fuerte. Hace más daño y todo el rollo. Y prácticamente pica todos los bloques. Excepto la Bedrock. Y... Y, pues, no mames, güey. El diamante es la puta verga. Me debería guardar las plumas, güey. Pero... No sé. O sea, a lo mejor hago una granja de pollos en un futuro... A ver. Yo diría que por aquí ya estaría bien, ¿no? O sea... Corto... Corto este árbol... Y ya la hago. Porque, pues, no mames, güey. O sea... Y ya sé, o sea, güey. Grabo muy mal... Mis videos los organizo bien fatal, a la verga. Porque, guachen, o sea... Este es el episodio... Ay, no me acuerdo qué episodio es, a la verga. Eh... Es el 17, se me hace. Sí, creo que sí es el 17. Y, pues... Es el episodio 17. Apenas subí el 15. Apenas subí el 15, como el miércoles, creo. Sí, creo que fue el miércoles. El día en que subí el 15. Y, pues, no mames, güey. Voy bien pinche y mal con mis videos, güey. Porque, güey... No mames. Es todo... Los demás, güey. Todo el 16 y... Y... No, este no es el 17. Sí es cierto. Este es el... El 18, si no me equivoco. Sí, creo que sí es el 18. El 17. Apenas lo voy a subir. No sé cuándo. ¿Qué chingos puede tirar? Pues, ni modo. Así lo voy a dejar. Eh... Este... No sé cuándo lo vaya a subir. Porque, güey. No mames. El 15 no me acuerdo cuándo lo subí. Creo que fue el miércoles. O fue el lunes. No me acuerdo. El punto es que... Voy muy mal con los episodios. Y... Quisiera mejorar eso, pero... Se me va el rollo y no lo hago. Y, pues... Y, pues, así. No vamos a recoger toda esta mamada. Vamos a tirar esta mamada. No veo. ¿Qué pedo? ¿Por qué no lo recorre? Ah, güey. No mames. Es... La otra mamada. No, no. Es what the fuck. Y... Vamos a agarrar los hongos, güey. También. Porque en el futuro no pueden servir a estas madres. Y... Pues bueno. Pues así es. Ay, güey. No sé qué pedo con el golem, güey. La neta. Pero... Quien quiera que seas el que me lo haya regalado. Y si ves este video, pues... Gracias dentro de lo que cabe, ¿no? Que iba... Que agarré, güey. Y que... Ah, sí. Los hongos. Dejo aquí todas estas perejadas, güey. Porque, pues, no mames, güey. No tengo cofres organizados aún. No sé por qué tengo tan mal la distancia. Debe de ser porque, pues, como es un real. Y, pues, no es mi puto mundo. Y, pues, se organiza esa mamada para que, pues, los demás tengan la misma distancia de renderizado. Creo. O no sé, güey. Debería permitirte a ti hacer esa mamada. No sé. O sea, lo puedo bajar. A ver, aguanten. Voy a ver. ¿Se puede bajar esta madre? A ver, güey. Video. Sí, güey. Sí se bajó. Ay, güey. Pero no es mucha diferencia, ¿no mames? O sea... Veía la aldea. Ya no la veo. Y veía un... Un cacho, ¿no mames? Tampoco veía... De puta madre. En teoría está en seis. Y ahora dieciséis, güey. Ah, pues, no hay tanta diferencia, la verga. Güey, estos vatos, qué pedo. Creo que aparecieron de repente. What the fuck. A ver, muéranse, perras. Muéranse, hijos de su perra madre. Chingada madre contigo. Güey, ¿por qué no te mueres, cabrón? Hasta que por fin, a la verga. Güey, mi armadura está muy rota, güey. No mames. Güey, ¿qué pedo? ¿Por qué aparecen cerdos en mi puerta? What the fuck. A ver, ¿qué pedo? ¿Qué iba a tirar, güey? Chinga su madre. A ver. Bueno, pues, no sé, güey. Voy a guardar esta madre y me voy a poner a cocinar esta otra madre. Y ya. A ver. Ha sido un chingo que no juego con alguien, güey. No mames, qué sitio. Qué sitio para mí. Pero, ni modo. A ver. Pues, creo que me voy a poner a construir esa mamada. O sea, güey. Aquí, güey. Así bien, vergas. A ver. Vamos a empezar desde acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Quatroce. Quince. Seis. Seis. Diez. 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 Ok. Y aquí va un bloque cualquiera. Porque, pues, ahí es para arriba ya. Bueno. Como el día hago. Pues, chingo sumadoré. No. Esto me va a dar, ¿qué? A ver. Vamos a talar este Frenchy Arbol. Y, pues, bueno. En este episodio no creo que esté terminada. Porque, pues, no mames. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Diez. 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 Me voy a mezclar esta mamada ya. No sé si me haga mucho daño al caer. Según yo sí. Quedé como un tonto anoche. Ok, no. Uy, wey, casi me caigo la verdad. Así. Bien hogareño. Uy, wey. Wey, de un putazo. No creí que me hiciera tanto daño la verga. Wey, si me caigo de aquí muero. Bueno, no es. O sea, WTF. A ver, con cuidado. Porque tengo 36 niveles de experiencia. Y no quiero valer madres. Por lo menos ahorita en el joven. Ah, wey. Y... Wey, qué pedo. Porque hay animales en mi casa. WTF. Eh... Eh... Bueno, me sirve para la comida. Ah, bueno. Mmm... Mmm... Ahí está. Aquí. Ahí está. Y, pues bueno... Ya tenemos. Esa madre lista. No sé si tenga un. Mechero. No. No tengo grado. Nomás es uno. No mames. Bueno, de uno sí puedo sacar La pinche madre esta Ok, esto va a ser Muy pinches largo Y vale verga Oh, a huevo Bueno, lo puedo hacer desde aquí Ahora que lo pienso Esto va a ser Sí, no, Simón A ver Vamos a guardar esta madre ¿Qué voy a guardar, güey? Pues estas dos madres Ya no las ocupo Debería ser una puerta trasera, güey Y porque Güey, quiero ver dónde Dónde aparecen, güey, no mames Aparecen de aquel lado A huevo Vamos a apagarlo, güey Que la única forma de apagarlo Que conozco es esta Ok, aparecen de este lado Este güey lo vamos a matar Y vamos a hacer una fucking pala Debería ser una puerta por aquí, güey Pero luego vamos a ver qué pedo Ya sé, güey, no he terminado en mi casa Y quiero hacer una puta granja de experiencia Pero, güey Ya ni pedo ¿Qué iba a hacer, güey? Ah, Simón Y iba a hacer una pala Vamos a hacer varias, ¿no? Vamos a hacer dos En mi otra serie Me acuerdo que tenía una pala Bien pinche encantada, güey Que, pues, nada más Voy a ir a la ver Me acuerdo de eso Y ahora que les hablo De mi otra serie Déjenme decirles Que perdí el mundo Ya sé Ya sé que me van a decir Qué pedo En serio Sí Perdí el puto mundo Y, güey, no mames O sea Ya sé, o sea Qué idiota, ¿no? Pero bueno Y, pues, perdí el mundo Y... Y, pues, se va a acabar la serie No, mentira Obviamente lo que voy a hacer, güey Güey, no mames No estoy tan pendejo Tengo copia de seguridad El pedo radica Donde que Déjenme decirles Bueno, no No sé Lo verán en el próximo episodio De la serie Déjenme decirles Qué episodio es Es el episodio Once Donde voy a hablar de esto ¿Por qué? Porque En... El siguiente episodio Que voy a subir Que no sé cuándo Lo voy a subir Porque estamos a... ¿A qué estamos, güey? A seis de marzo Y no sé cuándo Voy a subir ese episodio Porque hoy subí uno Creo Y... Pues... Es de los episodios Que ya tenía grabados Güey, hoy Pues... Obviamente en este episodio No va algo verga Vamos a probar En esta parte Y pues como no va algo verga Pues lo van a ver Todo normal Y de hecho Me pesa Porque terminé La granja de experiencia Güey Y la voy a perder, güey Me caga porque La voy a putas perder, güey La pinche granja de experiencia La verdad Y pues ni modo Hablo de la nueva, güey Porque pues no mames La vieja, güey Pues... Esa granja de experiencia antigua No sé desde cuándo la tengo Pero ya llevo rato Con esa granja de experiencia Vamos a hacer un cofre, güey Vamos a poner una mesa de crafteo por aquí Y vamos a poner un fucking cofre Si me alcanza Simón ajustadito Vamos a poner toda la pinche tierra Y todo lo que recolecte por aquí, güey En ese fucking cofre Y en un futuro Lo voy a pasar Para los cofres que están adentro de la casa Porque pues no mames La chinga ¿Esto qué? ¿Eso me va a dar qué? No, mentira Me voy a llevar a esa madre, güey Porque la neta Me está jodiendo mucho esa mamada No, a ver Y pues bueno Ya llevamos media hora Grabando en teoría A lo mejor son 29 minutos Pero Se redondea Ya chinga Y pues bueno Ya terminamos el portal Falta Los ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta mamada, güey? Los Los pinches observadores Que ahorita voy a ir al nether, güey? Y pues bueno, gente Pues ya saben Espero que les haya gustado Ya saben Si volvías un like Lo compartas Como quieras Bueno, no importa Nos vemos en el próximo episodio Adiós 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 Adiós